¿Qué es el Centro de Monitoreo Urbano? Haciendo la última apertura del año de este buzón Donde encontramos 17 sobres Da la casualidad que se repitió la cifra de la última apertura Correspondiente al mes de octubre Y son remitidos en el día de la fecha a la fiscalía en turno De los tribunales de la ciudad de Rosario que tienen competencia en el tema Luis, lo comentabas vos también Esta es la última apertura dentro de tu gestión ¿Qué balance podés hacer de estos años? Bueno, la verdad que fue un trabajo arduo De mucho aprendizaje, de mucho crecimiento en lo personal Porque independientemente de mi anterior función pública a cargo Que llegué a estar a cargo de la unidad regional 10 de policía Esto, si bien estaba emparentado Pero tuvo otros visos De encontrarme más cercano a la gente, a la comunidad Que es lo que todos le estamos pidiendo a las fuerzas policiales Tener un contacto directo con la gente Creo que hay que estar con el vecino todos los días, cara a cara Escuchándolos, cuáles son sus preocupaciones Cuáles son las problemáticas de cada barrio Y bueno, en esa tarea nos encontró hasta último momento En que estamos tratando de dar siempre respuesta al vecino En lo particular de esta herramienta que es el buzón de la vida Bueno, lo más importante Y creo que quien se anticipó en mis palabras Que fue Jan Carlos Calderay Lo más importante es que el buzón va a continuar Creo que es una buena herramienta para el vecino Para que pueda hacer las denuncias anónimas Ese era el leitmotiv de cuando se aprobó la ordenanza Que le dio vida a este buzón de la vida Bueno, la redundancia Con más razón, y lo veníamos diciendo Si el nuevo gobernador, Massimiliano Pujaro Manda a la legislatura Para que se apruebe por ley La ley del narcomenudeo Entonces, creo que ahí va a tener más razón de ser este buzón Porque va a permitir que los vecinos puedan hacer las denuncias Aquí en este buzón Y que los fiscales que están acá a una cuadra Puedan, por lo menos lo que es los chicos El narcomenudeo, como justamente lo dice la palabra Puedan actuar los fiscales de la ciudad Y si ustedes me permiten, rápidamente No quiero quitarles mucho tiempo Aprovechar para agradecer durante todo este tiempo A ustedes, fundamentalmente Porque cada vez que abrimos este buzón Estuvieron presentes y reflejaron lo que hacíamos Desde el Consejo de Seguridad Ciudadana A la Intendenta Por haberme dado el espacio De permitir trabajar por mi ciudad En lo que es seguridad Tratando siempre de lograr una ciudad más armónica Más en paz Y creo que esto debe continuar Y si es posible mejorarlo A todos los que colaboraron con la presencia Aquí de Elusión de la Vida Del Senador Receto De la Policía A través, representada por su jefe Mauro Bonomo A todo el resto del periodismo Que se hacía presente cada vez que abríamos Bueno, y fundamentalmente A los bomberos que siempre nos dieron el espacio Y a Ana Alipori Que nos acobijó cada vez que veníamos A hacer la apertura del buzón A todos ellos Mi profundo agradecimiento Y bueno, del lugar que me encuentren Siempre voy a tratar de colaborar Humildemente desde mi lugar Con lo que es la seguridad Y la ciudad en general ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!